¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy Mr.Claro10 y he estado por aquí, de vuelta en el canal, en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, hemos llegado ya por fin a las 3.700 victorias, justamente el segundo día de empezar la nueva temporada. Y nada, gente, tengo un montonazo de cosas que subir, la verdad, tengo un montón de pruebas, un montón de trucos, un montón de movidas que me han pasado en Fall Guys estos días. Y seguramente, gente, si veis que los próximos 7, 8 o 9 días me veis comentando los vídeos con la misma ropa, es porque estoy grabándolos todos hoy, ¿vale? Porque mañana me voy a un evento de videojuegos en Benidorm, ¿vale? Y estaré unos 3 días fuera. Así que me veréis con la misma ropa porque grabaré todas las intros hoy. Nada, gente, espero que disfrutéis de la partida, dejad un like que sale hace mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué mierda, tío! ¡Maldito hielo fino! Ya me jodería que me tocase la victoria de 3.700 hielo fino, tío, en vez de un templo perdido, coño. ¡Bueno, va, gente! Lo que te acaba de pasar me está pasando varias veces en esta temporada. No sé si han cambiado el tema de empujar a la gente, no sé. Bueno, vamos a por la victoria de 3.700, gente. Hoy llevo 20 partidas jugadas, 17 victorias, 3 derrotas. Se viene victoria, 100%. No podemos perder. No podemos. La posibilidad no cae en el día de hoy. Vale. Esto por aquí, perfecto. Y esto por aquí. Vale, ahora aquí pillamos el atajo este. Ok. Me ha frenado el... ¿Qué coño? Me he tirado en plan si me ha frenado la valla, tío. Qué guapo, eh. O sea, qué guapo, tío. Qué divertido, bro. Vale. Vamos para allá. Tú, 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 tú. Vale. Esto por aquí. Y esto ya es bastante fácil. Una skin de la beta, madre de Dios. A ver, una skin de la beta en verdad significa... Hola. Jugué el primer día que salió Fall Guys y ya no he vuelto a jugar más y ahora acabo de volver. Vale, siguiente partida. Vamos allá, gente. Siguiente partida, digo. Siguiente prueba, ¿sabes? ¿Jugarás con Nacho en la siguiente etapa del torneo? No sé cuándo es. Pero sí. En principio sí. Jugaré con el equipo de Nacho en la etapa del torneo. Para ganar al triunfo. Es mi único objetivo en la vida ahora mismo. El único objetivo en la vida es ganar al triunfo, bueno. Eliminarlo el torneo. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Mierda, tío. Soy imbécil. Quería subir ahí. Me voy a quedar sin medalla de oro por culpa de hacer el tonto, tío. Ahí está. Soy imbécil. Vale, siguiente prueba, gente. El foco. En el foco. Vale. Vale. Gente, ¿sabéis? Ya le han dado al botón. Es que te ha... ¡Dios! El botón ese es lo peor que ha salido... Que ha existido en la vida, tío. O sea, el botón ese es el detector de tontos. En plan... No, 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 no. No sirve para nada más. Solo para detectar tontos. Ya le han dado al botón otra vez. Vale, ya está. Perfecto. Ok. Los botones de este abreo... Lo juro que es lo peor que han hecho en la historia, Falgais. O sea, es que... Dios mío. No tiene sentido. Vale. Después de esto, final, gente. Ya, eh. Vamos allá. Vale. Esto por aquí. Ventilador por aquí. Está la skin de la beta todavía. 8. Imagina que es bueno la skin de la beta. Mierda. No sabía que iba a pasar eso. Pero la skin de la beta va volando, tío. Pues si será bueno y tú. Me asustes, eh. Hasta luego, ganso. Adiós. Esto por aquí. Vale. Vamos a llegar bastante igualados. Creo que me da tiempo a llegar, eh. Al esto y a ellos no. ¡Uh! Venga, Cranks. Ahí os quedáis. Venga. Un poco más rápido, hombre. Que no llegáis. Super picado. GG, gente. Buena. Estamos en la final. Y bueno. Y ya está. No iba a decir más skins, pero todo lo demás son skins normales. Todo lo demás son skins comunes. Así que no. A ver. A ver qué tal. Dos y cuatro. ¿Han pasado? Joder, han pasado todos, tío. Venga, pasar al otro lado. Hasta luego. Uno menos. Se va aquella. Ok. Podría haber matado al de la skin de la beta, tío. Se van a quedar las dos juntas, yo creo. ¿Quién está agarrando? ¿Ha agarrado a alguien? Dos juntas. Ok. Vale. Pues ok. ¿Quién está agarrando? No lo veo. Ah, el skin de Sackboy. Ok. La skin de Sackboy está ahí matando a... Ha matado uno. No matan a demás la skin de Sackboy. Sí. Está ahí. Pues qué malo es el... Ya ves. O sea, qué malo. Por Dios. Cuando lo he visto agarrando he dicho, ya está. Ya se ha suicidado con alguien. Dios santo. La gente que agarra y no para de agarrar, pobrecito. Tengo que aguantar cinco minutos, en serio. Uno menos. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos Y otro menos Yo no sé de aquí Aitorek 2 Yo no sé Madre de Dios ¿Qué pasa? Se ha puesto el espíritu de Aitorek dentro de mí ¿Qué coño? No entiendo nada Se ha puesto Yis, gente Victoria 3.700 Tengo el espíritu de Aitorek dentro de mí La verdad No sé qué me pasa Estoy poseído por Aitor ¿Qué hace? No sé qué me pasa Adiós ¡Gracias!